Hola amigos de Sector Comic MX, estamos nuevamente aquí trayendo una reseña del manga Love Stage. En esta ocasión es el número 4, recuerden que la historia es traída para ustedes por Panini Manga y está dibujada por So Taishi y el desarrollo de la historia corre a cargo de Eiki Eiki. Como saben ustedes los protagonistas son Ryoma e Izumi Senpa. Entonces nos quedamos que la vez pasada ya había algunas cuestiones de tipo más bien adulto, en este manga se refuerza, ya podemos ver una relación un poco más madura de este par. Recuerden que la vez pasada ya hubo situaciones ya más adultas, más de tipo sexual, bueno en este caso este manga sí está un poco más subido de tono, pero sin perder la cuestión de la comedia. Aquí vemos que Izumi ya como que se desarrolla más como una estrella de comerciales de televisión y Ryoma sigue pues en su trabajo de actor y todo y ellos prosiguen con su relación ya como les digo aquí se puede ver un besillo por ahí. Este ya hay algunas otras cuestiones como les digo más 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 profundas, ellos tratan de ir a citas, hay algún involucra, hay algunas cuestiones que involucran a terceros. La verdad es que el manga se pone mucho mejor a los que les gusta ver así como que situaciones románticas, va a haber situaciones románticas a las que les gusta la comedia de este manga. Hay muchas situaciones muy cómicas, hay muchas situaciones muy cómicas, muy graciosas y entra un nuevo personaje que es este que no les voy a decir quién es, pero sí es importante porque digamos como que es una prueba de entre lo que pasa en la relación de Ryo y Izumi. Perdón, perdón, perdón. Entonces este sí, sí está muy bueno y al final del manga se queda en una cuestión bien interesante. No se las voy a contar porque es darles más más spoilers, pero leanlo hasta el final. y trae un extra de una situación digamos como entre una cuestión tipo cómica más bien picaresca entre el hermano de Izumi que es Shogo y el manager que es Ren y pues les va a gustar mucho la verdad muy recomendable como les decía vamos al día con la reseña de Love Stage síganlo está muy bueno estamos esperando el final a ver qué pasa faltan todavía un par de tomos más pues a ver qué sucede triunfar el amor no lo sabemos bueno cómprenlo está muy bueno se los recomiendo ampliamente nos vemos bye y 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